Jorge Curra, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. Buen día, Yolanda, nuevamente a todas las de la audiencia. Estamos en la zona de San Lorenzo, específicamente zona conocida como Barcequillo, donde este colegio, específicamente el Colegio Nacional Barcequillo, la profesora, identificada como Isolina Francisca Cárdenas Aguilera, de 47 años, fue amenazada a través de mensajes vía WhatsApp. Una persona desconocida le había enviado ya el pasado lunes mensajes en el que le intimaba a que le pusiera buenas calificaciones, que por lo menos un alumno X pasara de grado por lo menos en esa materia que ella tiene dentro de esta institución educativa. Y finalmente se ha logrado identificar a la persona que habría enviado los mensajes de textos en el que inclusive, además de la amenaza, enviaron fotografías de arma de fuego. El fiscal del caso es Gerardo Mosqueira, quien dijo que ya tienen identificado al joven que envió los mensajes intimidantes a la maestra en Barcequillo. El joven habría utilizado el teléfono celular que está a nombre de su madre, y como es menor de edad, obviamente que se maneja con pinzas este caso, pero aún así se está ya buscando lograr localizar a este joven de 17 años. En instantes vamos a estar desarrollando todos los detalles con relación a este grave caso ocurrido en la ciudad de San Lorenzo. Gracias Jorge. Excelente. Vamos a retomar la comunicación para tener más detalles. En instantes nada más, pero ahora les quiero...